Siempre generando esto, una expectativa importante con los medios de comunicación y generando magia en la cancha. Eso es lo que se espera de Ángel Reina, ahora con Chivas del Guadalajara. Creo que es importante el tener puntería, el embocarla en el arco, pero pues es trabajo, primeramente Dios. Esperemos que ya no falte ese tipo de situaciones. A Reina no limuta que la gente le exija desde la tribuna. Está acostumbrado a eso cuando vivió con la playera de las Águilas del América. Yo creo que es muy respetable, lo he comentado, que eran un equipo ganador, que les guste, que siempre meta goles y todo. Y bueno, es lo que todos queremos, es muy respetable su opinión. Pero esto es con calma, con paciencia, con prudencia y lo vamos a encontrar. Pero no es nada fácil, pero tampoco imposible. Lo vamos a encontrar poco a poco, es cuestión de tiempo.